Hola, ¿qué tal? Mira, os muestro la atornilladora esta Black Decker. La he comprado sobre todo para uso doméstico, porque la potencia no es que sea mucha, es de 11 voltios en definitiva. Y viene con el cargador lento, con la vieja europea, que tiene un LED que marca cuando está cargando intermitente, cuando ya está cargada, se queda la luz encendida permanentemente. Si se enciende rojo muy intermitentemente, es que la batería está dañada, y si la intermitencia es más lenta, es que la batería está sobrecalentada. Está bien. El aparatito no está mal, tiene una empuñadura cómoda, No es muy grande, y la batería es bastante ligerita, y entra con un clac. Hay que apretar un poco al principio, y luego se libera con el gatillo este. No está mal de peso, decir que no tiene ni embrague de par de apriete, con el que podamos, sabéis lo que es el embrague de par de apriete, que es que tú tienes una numeración aquí, y tú cuando apretas, para evitar romper el tornillo, o la cabeza de la atornilladora, o para evitar pasar de rosca cuando atornillas en madera o en metal, entonces tiene un embrague que, si lo pones en los números más bajos, lo libera y lo suelta, para que no dañe nada. Pues este no tiene ni doble velocidad, ni embrague. Es algo muy básico como atornilladora y como un taladro básico. Pero bueno, lo compré porque, por el precio que tenía, pues para tirar millas en casa, pues me venía bien. No es que me haya entusiasmado, pero la relación calidad-precio es mínimamente correcta. ¿Vale? Hasta luego.